Bueno, se ha ido la tarde, le he dado paso a la noche de este jueves 11 de julio de 2024 Estamos aquí con los diablos de Siloé Saludándolos a todas, todas y todes Desde la montaña mágica de Siloé Aquí estamos al pie de los diablos Los diablos de Siloé En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé Allá con Gilmar Spitz González El hombre que aspira a una medalla olímpica allá en París En 15 días ya el hombre está peleando Y con la ilusión de traerse una medalla olímpica para Siloé Ya que esta mujer ya quería rentería Se trajo dos medallas olímpicas, unas en Londres y otras en Beijing de bronce Esperemos que Gilmar también pueda hacer esa misma hazaña De traerse una medalla olímpica Siloé, Siloé, Siloé y Siloé en YouTube, Siloé y Siloé en el Facebook En este anochecer, este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé Hoy, jueves 11 de julio de 2024 Después de la algarabía del día de ayer, de la noche anterior Con el triunfo de la elección Colombia 1 por 0 ante Uruguay Que lo clasificó y que el domingo pues posiblemente se repita la hazaña Este sí lo voy a decir, este sí lo voy a decir en el Facebook Recordemos, este es un nuevo anochecer más en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriga de Siloé Siloé, Siloé y Siloé en YouTube, Siloé y Siloé en el Facebook Nos vemos mañana con más videos, pero en caso de que llueva Como parece que va a llover Y se presenta algún entorno de riesgo físico en la comuna 20 de Santiago de Cali Haremos un informe especial para todos ustedes Este es Siloé, Siloé y Siloé en YouTube, Siloé y Siloé en el Facebook En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriga de Siloé Recordemos que hoy es jueves 11 de julio 24 Lo esperamos pues en la Loma de la Idía A partir de las 7 de la noche Con el Tad y Taller de las Aigienas De la Loma de la Vidía La tarde que se fue y la noche que llegó Hoy 11 de julio 23 Chao, chao y nos vemos mañana con más videos Desde Siloé, Cali, Colombia, Suramérica La tarde que se fue y la noche que se fue y la noche que se fue 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 la noche que se